Mis calles se ven llenas de luz Cual magia quisiera poder verla siempre así Y mi corazón se acelera, escondo el regalo que tanto deseabas Apúrate, date prisa, ¿Acaso no es Navidad? Merry Christmas, robaré el manto estelar Y encenderé las luces de la ciudad Las estrellas se reflejan en tu hermosa mirada Llenaremos las copas de sueños dulces Gente de felicidad Y la fiesta está a punto de comenzar Si al menos aquí fuera a nevar Este año que jubiló Pero no será así Me basta con verte a mi lado Usando el vestido tan lindo Lo que te obsequié A las calles Se encontrarán Colmadas de sueños mágicos ¡Festejemos! 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 ¡Hasta el amanecer! ¡Festejemos! ¡Harris Christmas! ¡Robaré el manto estelar! ¡Piencen de leer! ¡La luz es de la ciudad! ¡Las estrellas se reflejan! ¡En tu hermosa mirada! ¡Llenaremos las copas de sueño! ¡Llenaremos las copas de sueños dulces ¡Que te den felicidad! ¡Y la fiesta está a punto de comenzar! ¡Oh! ¡Robaré el manto estelar! ¡Y encenderé! ¡Las luces de la ciudad! ¡Continuaré escondiendo! ¡Tu regalo sin prisa! ¡Las fiestas continuarán! ¡Decoraremos! ¡El árbol con sonrisas! ¡Me pregunto si feliz te encontrarás! ¡Christmas night has come to town! ¡Christmas night has come to town! ¡Christmas night for you and me! ¡Christmas night for you and me! ¡Namida de la ciudad! ¡Namida de la ciudad! ¡Oh! ¡Dame un beso esta noche que es Navidad! ¡Gracias a Dios!